¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Francisca y este es mi canal entre pecas y paletas. Si aún no te suscribes, te invito a hacerlo en el botón que está aquí abajito. En el día de hoy vamos a estar probando otros productos de Essence de la nueva colección que sacaron, que no pude probar en el video anterior, así que si les interesa, continúen viendo este video. Lo primero que vamos a probar entonces es el primer You Better Work Game Proof Primer. Se supone que este es un primer para utilizarlo cuando uno va al gimnasio y lo que promete este primer es conseguir un aspecto estupendo mientras estás entrenando y que no sea un problema el sudor, que se supone que aguanta actividades deportivas, protege la piel con factor de protección solar 20. También promete reducir los poros y corregir las pequeñas imperfecciones de la piel, haciendo que el tono como irregular desaparezca. Vamos a ver qué tal entonces. Es un botecito así de plástico. Trae ese aplicador. Vamos a aplicar un poco. Es un tono así como celeste, verde-menta. Creo que no tiene aroma a nada. Y lo voy a aplicar con los dedos. Bueno, al distribuirlo por el rostro sí se siente un aroma, pero me gusta. Es como un rara chicle o algo así, no sé, como dulce. Voy a aplicar más en la zona de los poros para ver si realmente reduce los poros. No. No, absolutamente nada. Es como demasiado así como livianito como para tapar los poros. Trae la piel así como media pegote. Ya, y aporta algo de luminosidad en el rostro. Voy a aplicarme la base y continuo. Ya. Ahí apliqué base y corrector. Y ahora vamos a probar esta barrita que se llama 3D Dewey Look Stick. Ya. Dice que este práctico stick consigue el look Dewey definitivo. Destacando los pómulos sin tipo de glitter o shimmer. Proporciona un aspecto jugoso sin dejar un aspecto graso. Y está enriquecido con manteca de karité para cuidar la piel. Entonces se supone que sería como una especie de... Iluminador. Pero que no es iluminador. Es como más bien como una manteca de cacao. Que le da como más dimensión al pómulo. Así que lo vamos a probar. Yo no tengo sellado. Solamente tengo la base y el corrector. Así que vamos a probar cómo se ve. Y lo voy a disfuminar con el dedo. No con la esponja. Ya. Así se ve este lado. Así se ve este otro. Este está con la barrita y este está sin la barrita. Igual se nota la diferencia. Se ve bastante jugosito. Y realmente no aporta nada de glitter ni partículas de shimmer. Nada. Vamos a ponerlo al otro lado. Me gusta cómo se ve. Es como para un look así como más como... De verano encuentro. Como para que la piel se vea así mojadita y todo. La paleta que vamos a probar en este video es esta de la nueva colección también de Essence. Y se llama To the Moon and Back. Y es así por dentro. Si no me equivoco igual trae tonos medio como duocromo. Ese me parece y estos dos también. Y este negro creo que igual un poquito. Lo que sí es que esta paleta sí que no tiene ningún tono nude. O sea ningún tono mate. Perdón. No tiene ningún tono mate. Por lo tanto no hay nada para hacer la transición. Voy a tomar un bronzer y con eso voy a hacer la transición. Ya. Para la esquina exterior voy a ocupar este que es como un negro. Que tiene destellos azules. Como rosaditos y verdes de varios colores. Voy a tomar un poco y lo voy a aplicar en la UV externa. Ah me encantó. Miren cómo se ve esto. Como pueden ver la verdad es que no pigmenta así como que uoh que bruto. Que bacán. Pero no sé. Como que no me gustó tanto este tono de sombra. O que no se puede trabajar tan bien siento. Y se pierden mucho los destellos que tenía. O sea aquí en el párpado ya casi no se ven. Y miren cómo queda. Queda como parchosa. No. Definitivamente no me gustó esa sombra. Voy a ponerle encima. Ya no sé cómo va a quedar esto. Pero voy a poner encima este color de aquí. Que es como un color medio petróleo. Ya ups. Este bota como residuos. Miren. Y se nota como que creo que es mejor pigmentado que el negro. Porque salió alto producto apenas le puse la vuelta. Sí. Este tono es muy lindo. Así que vamos a cubrir el negro con este para que no se vea tan feito. Oh me encantó este tono. Pigmenta maravilloso. Y en este sí que no se pierdan los destellos. Es muy lindo miren. Voy a difuminar ahora el borde un poquito. Porque como ya estaba con ese negro maldito que me dejó como a parches. Voy a intentar difuminar un poquito. Ya. Voy a tomar el tono este el moradito que está acá. Este también se nota que está como bien. Que pigmenta bien. Ya. Y por último voy a tomar este rosadito que es el color más claro. Y lo voy a aplicar en el... Como en la zona del lagrimal. Siento que es como harto menos pigmentado. Es como más brillo que sombra. O sea como... Ahora voy a difuminar los tonos un poco. Ya. Y en la parte de abajo voy a hacer algo muy loco. Y voy a aplicar... Azul. Este azul de acá. Vamos a volver a probar el primer para pestañas. Pero esta vez con la máscara Glam and Doll de Catrice. Ya. Para ver si realmente se nota la diferencia o no. Lo mismo que en el otro video entonces vamos a aplicar en la pestaña... Las pestañas del ojo derecho. El primer. Y en el otro ojo no voy a aplicar primer. Y ahora en el ojo izquierdo entonces... Solo la máscara de pestaña. Si les soy sincera así completamente no siento la diferencia para nada. Siento que las dos pestañas se ven exactamente iguales. No las veo ni más largas ni con más volumen ni nada de eso. La verdad es que como ven ya la he probado con dos máscaras y todavía no siento el efecto del primer. Pero yo he visto a chicas que en verdad como que les encantó. No sé... Por qué. A mí no me funcionará y a otras sí. No sé si le pondrá más... No canto. Ya. Ahora vamos a utilizar este tinte labial que se llama Tint and Color Shot. En el tono Classic Simplicity. Está todo manchado porque el scotch maldito que le ponen de vez se deja todas las cosas feas. Es así. Trae aplicador así como labial líquido. Y este era el tono más claro que había creo. En verdad como que no hay tonos nude. Eran todos tonos así como más fuertes. Ah claro y yo me voy a aplicar este color con estos ojos. No hay que ver. Lo voy a aplicar como tinte nomás. Ya no. Y se supone que esa es la idea. Bueno a fin lo voy a probar este... Este labial que es un... Como un lip gloss pero que es holográfico. Se llama Olo Wow Dewy Lip Shine. Y yo lo compré en el tono Dragonfly Shimmer. Ya. Y es así azul como pueden ver. Y tiene destellos así como... Medios lila. Y también está aplicador así del labial. Y lo voy a aplicar sobre esto otro. Es hermoso. Se ve más morado que azul. Ya. Y ahora que ya está terminado el look. Les voy a dar mis primeras impresiones de los productos que estaba probando. En primer lugar. Este primer. La verdad que no siento que haga mucho por la piel. No sé si en realidad alarga o no la duración del maquillaje. Pero así como el producto en sí. No me llama la atención. No tiene otro efecto más que alargar la duración. Como para ir al gimnasio. Pero en verdad no... Hay productos que por sí solo uno puede usarlo en el gimnasio. Y no se van a correr. Y igual tiene harto aroma. Así que si no les gusta mucho el maquillaje con aroma. No se los recomendaría. Y aparte de prometer alargar la duración. No creo que haga mucho más. Porque no tiene efecto como alizante ni nada. Lo otro. Es esta barrita que se llama 3D Dewey Look. Y esta en verdad me encantó. Logra generar el efecto como de un iluminador. Pero manteniendo la piel jugosa. O sea sin glitter ni shimmer. Es solo luz que le da la piel. Es como una especie de bálsamo en verdad. Pero me gustó muchísimo el efecto que deja en la piel. Y no se siente pesado. No queda pegote y nada. Lo otro que probamos fue la paleta de sombras. La verdad es que no me sorprende mucho la pigmentación. Hay tonos difíciles de difuminar. Y no se. Todavía me faltan tantos más por probar. Así que ahí vamos a ver cuál de todas les recomendaría más comprar. Pero esta en particular no me he llamado tanto. No me gustó mucho ni la combinación de tonos. Ni que no tenga ninguno mate. Entonces es necesaria utilizar otra paleta. No solo esta. Porque con esta no se podría generar. O sea lograr solo un look. Lo que sí me encantó fue el tono de aquí. Este tono me enamoró. El primer para pestañas nuevamente no le encuentro el efecto. Así que yo no lo recomendaría. Los dos productos para los labios que probé. El tinte de labios tiene un aroma súper rico. Y logra generar el efecto ese como medio coreano. ¿Ya? Y yo, bueno, no lo voy a usar todo el día. Porque ya me apliqué el gloss encima. Pero he visto que a las chicas les dura prácticamente todo el día. Así que voy a usarlo yo creo otro día. Y les voy a dejar igual como en un texto por alguna parte. Si dura o no dura todo el día. Y por último el lip gloss. El hollow bow. Que me encantó. Pero tendría que probarlo igual solito. Lo que sí es que es de esos gloss que sí se sienten como harto en los labios. Y ese sería todo el video por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos próximamente en el canal. Bye.